Pymes, Perú Porque como tiene poca agua, porque es una zona casi seca, pura pulpa Mientras usted en el mercado encuentra, digamos, 7 melocotones en un kilo Acá hay 10 melocotones en un kilo, porque es más pulpa que agua Hay que saber conocer para poder diferenciar, ¿no? Muy bien, bueno pues, entonces que compren los melocotones de Huarochirí De Santiago de Tuna, de Huarochirí, Lima Muy bien, el mayor de los éxitos, muchas gracias Yo me llamo Atanasio Chalcolimache Don Atanasio, ¿qué cosa ofrece usted? ¿Qué es en principio el api? Api es palabra quechua, o sea en castellano sería mazamorra Mazamorra, mazamorra morada para completar Claro, huiña y marca significa vida eterna O sea, comiendo mazamorra morada garantiza vida eterna Vida eterna, porque la palabra huiña y marca es palabra aymara Entonces nosotros somos, venimos de Arequipa De Arequipa, el producto del mejor maíz morado es Arequipa Que produce que nosotros no tomamos bastante interés en nuestros alimentos Entonces hoy en día yo creo que esto ya estamos entrando a darte nuestra entidad Y así empezó en la quinoa, entonces después de la quinoa va a entrar el maíz morado para el desayuno para los niños Qué importante, ahora usted tiene aquí el maíz morado, tiene limón Bueno, cuéntenos, esto digamos son los componentes para preparar, está incluso la canela Sí, sí, justamente es harina, es harina de maíz morado Y para preparar, ¿cómo se prepara? Por ejemplo, para 3 litros, 150 gramos se prepara para 3 litros Medio litro se remoja Y 2 litros es hacer hervir en una olla con bastante canela, clavo y membrillo Pero si yo quiero mi chichita morada, el maíz Bueno, hablando de chicha morada, como dice, este es el marlo, ¿no ve? Y este está hecho puro grano de maíz morado Porque la chicha, o como dice, se debió llamar, se dice, refresco nacional del Perú Porque la chicha es fermentada, pero como nos hemos costumbrado de ser chicha, ¿no? Bueno, muy bien, usted está haciendo la aclaración Entonces hablaremos del refresco de maíz morado del Perú Del Perú, eso sí, mejor que Coca-Cola Perfecto, ¿y qué está haciendo allí? Bueno, este ya está hirviendo el api, más voy a prepararlo acá Ah, ya está hirviendo Está hirviendo para degustar más tarde el api Incluso esto va acompañado con el api Hemos hecho con la empanadita Con las empanaditas, perfecto Bueno, entonces regresaremos para degustarlo más tarde Claro, claro, le invitamos que vengan acá a Esplanada Para que sigan degustando, tomando el api Que es bastante alimento que tiene, nutricionales, antioxidantes, ¿no? De que las personas que sufren diabetes sin azúcar Con este, o sea, otros Los incas tomaban, pero esa es la bebida de los incas La bebida de los incas Bueno, muchísimas gracias y que le acompañe los éxitos Ya, gracias, le invitamos a dar la vuelta Gracias, muy amable Regresamos entonces más tarde a tomar el api Yo soy Víctor Llagalín de Herencia De Lambayeque Lambayeque, trayendo los ricos quincones, ¿verdad? Así es, efectivamente Los riquísimos quincones de Lambayeque, tumbas reales Ahora, ¿qué contienen los quincones? Ya sé que son dulces, pero ¿qué contienen? A ver, cuéntanos Bueno, mira, en realidad tenemos acá varios tipos de quincones Entre ellos los quincones de puro majablanco Que contienen leche, azúcar Tenemos los quincones de majablanco con piña Que son los de acá Este es el majablanco con piña Majablanco y piña Majablanco y piña Así es Correcto Tenemos esto, obviamente el majablanco Y la piña que nosotros la preparamos nosotros mismos Ahora, estos son una delicia, ¿verdad? Me imagino que la demanda es importante del quincon Sí, hay bastante gente acá en el Perú Y al nivel mundial que les gusta el quincon Nosotros mandamos al extranjero también ¿A qué países? No la cantidad que quisiéramos Porque todavía no podemos mandar mucho Pero sí, bueno, mandamos a Italia, a Alemania, a España Quincon, tumbas reales Quincon, tumbas reales Este es el clásico Este es el de tres sabores Majablanco, piña y maní Cuando recién salió el quincon Este era el sabor Majablanco, piña y maní El mayor de los éxitos, pues ¿A dónde le ubica? Bueno, nosotros tenemos la fábrica en Lambayeque En Lambayeque mismo Realmente necesita comprarlo Pero puede visitarlo Pymes Perú Cualquier momento Visita a su planta Donde se procesa el quincon Tumbas reales Ok, muchas gracias por la entrevista Y esperamos poder lograr el éxito en esta feria Está en el Facebook también, ¿ah? Si usted quiere ubicarlo Donde están los panes El pan de cada día Delicia que veo acá Todo tipo de panes ¿Quién mejor para explicarlo? El propio responsable La antigüedad es clase Le dije en son de broma ¿Cuál es el nombre, mi amigo? Ubi de los Santos De los Santos Cuénteme ¿Cuántas variedades de pan tiene acá? Acá tenemos una infinidad de variedades Tenemos el pan estrella Que es ahorita la vedette ¿Cuál es ese? El pan de quinoa El ganador en el mundial de Francia Con los profesores de la escuela No van a ir al mundial Han participado en el mundial Y han ganado con el pan de quinoa Al ver que es el más nutritivo del mundo El pan de quinoa Qué importante O sea Nuestro pan peruano Levantando bandera en el mundo Qué importante que es peruano Y eso mucha gente no lo sabe Pero es motivo para que ustedes divulguen esto ¿No? Sí señor Sí señor De hecho ¿Qué otros panes? Tenemos pan de maíz morado Tenemos las guaguas Tenemos la chabata integral Las rosquitas A ver, vamos a detenernos en las guaguas Muestre, muestre las guaguas A nuestras cámaras A ver Esa es la guagua Una guagua chica Pero esta guagua va a ser una de las más grandes Me dicen Va a ser una de las más grandes Para el día domingo Creo que es el día de clausura Ese día vamos a hacer una guagua gigantesca Ojalá que Record Genes Empiece a interesarse y a registrarlo Sí, sí, ojalá Ojalá Si ya ganaron con nuestro pan Claro ¿Cómo que no podemos ganar con la guagua más grande del mundo? Lógico, claro Se puede, todo se puede en esta vida Eso me gusta Eso me gusta El deseo de la gente Que tengan que superarse, ¿no? Ahora Esta guagua tiene un origen Bueno, esto viene ya de Cusco, ¿no? De ahí un sitio que se llama Oropesa Allá más que todo Allá se prepara esto Pero en Pero los ayacuchanos dicen No, la guagua es de Ayacucho También en En todas las zonas de la sierra Se consume la guagua, ¿no? Tenemos Ayacucho, Huancayo Huancayo Los huancainos también dicen No, la guagua es de Huancayo También en la sierra de Huaraz También se consume la guagua, ¿no? Lo cierto es que la guagua es rico Lógico La guagua es rica, sí ¿Qué más? Bueno, ustedes han venido con todo su equipo Sí, sí, sí Gracias a la fundación La fundación San Román Ellos nos habilitaron todos los hornos La máquina, todo Fundación San Román De don Máximo San Román Se acordarán del Entonces vicepresidente de la República del Perú ¿No? Sí, sí Hace años ya Hace años, sí Fue con el primer gobierno que hubo De don Alberto Fujimori Tenya Fujimori Así ¿Y qué dice la juventud? Ahí, bien Estamos haciendo acá los productos Como dice, ¿no? Es una fundación de NOVA Con la Sagrada Familia Con la comunidad de niños ¿No? Estos son jóvenes que están aprendiendo a hacer Sobre todo la panificación Ellos están aprendiendo Ellos están aprendiendo ¿No? Ya saben uno Saben un poco ya Pero bueno Hemos aprovechado esta feria Para dar a muestra al público De lo que hacemos A ver, venga Y explíquenme qué aprendió No solo produciendo para vender Sino enseñando a los demás Qué importante ¿Cuál es su nombre? Víctor Víctor Hugo Víctor ¿Y qué sabes hacer ahora En el tema del pan? ¿Qué manejas? El pan Sus formas La masa primero La masa Su composición Ya Su textura Todo ¿Te gusta? Sí, sí me gusta O sea, vas a ser otro competidor De San Román De NOVA Sí Puede ser, ¿no? Sí Puede ser Muy bien, muy bien Bueno Le deseo el mayor de los éxitos Totalmente Muchas gracias Muchas gracias Maestro Muchas gracias Gracias a usted Por recibirnos Y que se siga haciendo más guaguas Así es Para competir en el mundo De eso se trata De promover a nuestros emprendedores Y de lograr presentar nuestros productos Ante el mundo